Hola, bienvenido a Epistemología entre la Ciencia y la Sociedad. A continuación vamos a hablar del tema, una perspectiva históricamente pertinente a la hermenéutica. El término hermenéutica, del griego hermenéutica, corresponde en latín a interpretar, o sea, el arte de interpretar los textos, especialmente los sagrados para fijar su verdadero sentido. Desde la antigüedad, bien usándose este vocablo, Aristóteles 384-382 años antes de Cristo, lo utiliza en una obra orgánica, Renacimiento y de la Reforma Protestante. En cuanto a la hermenéutica, comienza lenta y progresivamente a surgir, como una disciplina particular estrechamente ligada al estudio de los textos sagrados. La teoría general de interpretación atenta a la indagación del autor y su obra textual, se tiene que desplegar una actitud respectiva a dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. ¿Cómo entendemos a la hermenéutica? Como una actividad de reflexión en el sentido etimológico del término. Si te gustó, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Twitter y YouTube.